Música Irán advierte a Trump. Si Estados Unidos abandona el acuerdo nuclear, enfrentará graves consecuencias. Actualidad y noticias del mundo. La República Islámica está preparada para todas las situaciones posibles, según el presidente iraní, Hassan Rouhani. Este martes, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, advirtió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que cumpliera con sus obligaciones en el marco del Plan de Acción Conjunto y Completo, firmado en el 2015 por Irán y el Sexteto, Reino Unido, China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Alemania, porque en caso contrario tendría que enfrentarse a graves consecuencias. Les digo a los de la Casa Blanca que si no cumplen con sus compromisos, el gobierno iraní reaccionará con firmeza, declaró Rouhani en un discurso pronunciado ante miles de personas que se congregaron en la ciudad iraní de Tabriz. Si alguien traiciona el trato, deben saber que enfrentarán graves consecuencias, sostuvo el presidente iraní, agregando que Irán está preparado para todas las situaciones posibles, citado por Reuters. ¿Qué opciones tiene Irán? Después de la declaración de Rouhani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamhani, afirmó ante los periodistas que Teherán podría abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, si Trump se retira del acuerdo nuclear del 2015. Esta es una de las tres opciones que estamos considerando, precisó Shamhani. Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Muhammad Yabad Zarif, anunció el pasado domingo que la República Islámica reanudaría enérgicamente el enriquecimiento de uranios y Estados Unidos abandona el Plan de Acción Conjunto y Completo, QAPOA, por sus siglas en inglés, y vuelve a imponer sanciones. Tenemos varias opciones, y todas están sobre la mesa. Una de ellas incluye una renovación más rápida de nuestra actividad nuclear, señaló Zarif. Estados Unidos nunca debería haber temido que Irán produjera una bomba nuclear, pero buscaremos enérgicamente nuestro enriquecimiento nuclear, aseveró el ministro. Irán cumple con sus obligaciones. A pesar de la escalada de tensiones en torno al Acuerdo QAPOA, la República Islámica hasta el momento sigue cumpliendo con sus obligaciones dentro de dicho pacto, según confirmó recientemente el jefe coordinador del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Cornel Feruta. Irán aplicó un protocolo adicional al Plan de Acción Conjunto y Completo, mejoró nuestro acceso a la información y las instalaciones. Los inspectores del OIEA actualmente pasan 300 días al año en Irán, dos veces más que en el 2013, indicó Feruta. ¿Se vienen nuevas sanciones contra Teherán? Recientemente, se informó de que el acuerdo nuclear entre Irán y el sexteto de potencias no sería abandonado por E.U. ya que ese país habría elaborado las condiciones necesarias para preservar el acuerdo junto con el Reino Unido, Francia y Alemania. Los negociadores europeos y estadounidenses habrían acordado imponer nuevas sanciones a Irán por sus pruebas de misiles y por una política regional que consideran agresiva. Bajo estas condiciones, el acuerdo nuclear permanecerá intacto, aunque algunas de sus partes serían interpretadas de una nueva manera. El Plan de Acción Conjunto y Completo ha sido blanco de las críticas de Trump en repetidas ocasiones. El presidente de Estados Unidos lo tachó de uno de los peores acuerdos que Washington haya firmado jamás. El mandatario fijó el 12 de mayo como fecha límite para arreglar el histórico acuerdo y evitar que Estados Unidos lo abandone. Actualidad y Noticias del Mundo